MÚSICA 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 Un profesor, un maestro de amor. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés, que has engañado más de tres. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés, que has engañado más de tres. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés, que has engañado más de tres. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés, que has engañado más de tres. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés, que has engañado más de tres. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés, que has engañado más de tres. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés, que has engañado más de tres. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés, que has engañado más de tres. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés. Amor, dicen por ahí, que solo amamos por interés. Y deja de ser así Ayúdame, ayúdame No es un beso Ya me merezco No, no es el beso Así no me Tú Así no me Tú, ya sí no es Así no me Sí, sí no me Te, 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 te Así no me Tú Sí, sí no me Ayúdame, ayúdame Sí, sí no me Tú, sí Sí, sí no me Te, 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 te Sí, sí no me